Hay un interrogante que casi siempre tenemos al iniciar nuestra vida fit y es ¿Cuántas veces debemos entrenar a la semana y por cuánto tiempo? Esta pregunta tiene una respuesta muy sencilla. Al inicio, todo debe ser con moderación hasta tanto nuestro cuerpo y nuestros músculos tengan la capacidad y la resistencia para aguantar nuestro entrenamiento. Por ejemplo, un mínimo de tres veces a la semana por 45 minutos es un excelente promedio de entrenamiento para un principiante. Luego, cuando avanzamos, podemos llevar esto hasta cinco días a la semana con una hora de entrenamiento por sesión. Hay personas que llevan su entrenamiento a seis y siete días a la semana y esto también se puede manejar tomando en cuenta varios factores. Una nutrición muy balanceada, suplementación, un descanso adecuado por las noches y sobre todo dividir los grupos musculares, dejando siempre un día de por medio de descanso para cada grupo muscular. Por ejemplo, si hoy trabajo piernas, mañana voy a dejarlo descansar y voy a trabajar la parte superior. También debemos tomar en cuenta que si vamos a ejercitar los seis, siete días a la semana, esos últimos días deben ser de un descanso activo. Entiéndase, el día seis o el día siete puedes hacer ejercicios cardiovasculares o puedes hacer un trabajo de pesas full body en el cual hacemos dos ejercicios, por ejemplo, de hombros, dos ejercicios de bíceps, dos ejercicios de cuádriceps y así trabajamos el cuerpo entero en una sesión sin cargar demasiado ningún grupo muscular. La idea es dejar que el cuerpo se recupere, mantener esa fibra muscular activa, pero sin llegar al sobreentrenamiento. Siempre debes tener una orientación de un especialista cuando empiezas una rutina de ejercicios y sobre todo cuando quieres entrenar más allá de los días recomendados, saber dividir esos entrenamientos y ocuparte muy bien del descanso porque si no puedes caer en esos terribles sobreentrenamientos que tienen consecuencias muy negativas para la salud. Así que ya sabes, síguenos tanto aquí en Instagram como en YouTube para enterarte más sobre todo lo que debes hacer para estar saludable y en forma. Gracias.